En medio del escándalo de su divorcio con Vince Miranda por la infidelidad que él habría cometido, Marcela Guirado presentó ayer la cinta Conoces a Tomás, que cuenta la historia de un joven con autismo y en la que ella interpreta a la hermana del protagonista. Mi personaje es Fer, es la hermana de Tomás y creo que mi personaje justo representa el mundo de lo conocido en el mundo del autismo. Ella sabe más cómo dirigirse a Tomás. Cuando empecé este proyecto no tenía mucha idea del tema y nos fuimos empapando un poco con el tiempo y en el trabajo de preproducción. Es una invitación esta película a la apertura, a la normalización, a la visibilización de muchas cosas. Creo que me encanta que sea una película, por ejemplo, que no hable o que no eduque, sino que simplemente le da visibilidad a algo con un personaje que tiene autismo. Pero en realidad es una película que habla de la búsqueda personal en la que estamos todos, de nuestro propio valor. En la película Marcela comparte créditos con Alan Estrada, quien vuelve a la actuación tras varios años de ausencia. Empecé a dedicar a Alan por el mundo y siendo honesto, sí había habido afortunadamente ofertas para regresar al cine, pero no sé, no me latían, estoy en un momento en mi vida en que quiero hacer cosas que realmente me muevan. Y Tomás llegó a mí de manera muy sorpresiva, leí el guión y dije, esta sería una película que yo vería, la quiero hacer. Cabe mencionar que Marcela había prometido que al término de la conferencia atendería a los reporteros. Sin embargo, al final huyó por la puerta trasera del lugar para luego irse en esta camioneta y así evitar cuestionamientos sobre la infidelidad de su aún esposo. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!